Hola Kpopers y Dora Maníaco, soy Hyun de Kpop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. Los fans de Strike Kids han mostrado su preocupación en redes sociales por la ausencia de Hyunjin del grupo, que lleva cuatro meses sin dar señales de vida. Tengamos en cuenta que el idol se vio envuelto recientemente en una controversia en la que se le acusaba de violencia escolar durante la adolescencia de otros compañeros, aunque Hyunjin se disculpó en una carta, también Jeep Entertainment emitió el siguiente comunicado en su momento, que decía lo siguiente, Hola, somos Jeep Entertainment, no gustaría informarles sobre las actividades de Hyunjin de Strike Kids. Ya nos hemos puesto en contacto con todas las partes involucradas con los horarios de Hyunjin y hemos estado coordinando formas de cancelar las actividades mientras nos aseguramos de prevenir tanto daño como sea posible a la otra parte. Este proceso tomó tiempo, por lo que nuestro anuncio sobre las actividades futuras de Hyunjin se retrasó. Hyunjin detendrá a todas las actividades de entretenimiento para reflexionar sobre sus acciones. Lamenta sinceramente haber lastimado a muchas personas con sus palabras inapropiadas durante sus años en la escuela secundaria. Le gustaría disculparse también sinceramente con aquellos que resultaron heridos y hará todo lo posible para ayudarlos a sanar sus heridas. No gustaría disculparnos sinceramente por causar preocupación a los fans. Cuatro meses después, STYS extraña a Hyunjin más que nunca. En Twitter, los fans tienen hashtag y frases como Where is Hyunjin? Jeep Explain y Necesitamos una respuesta. Con la esperanza de recibir actualizaciones sobre el mini-style y las actividades futuras de Hyunjin. Desde el canal y conociendo la postura de Jeep en estos temas, creemos que por desgracia Hyunjin será apartado del grupo. Esperemos equivocarnos y que no pague por los horarios del pasado, pero conociendo la cultura coreana y la filosofía de Jeep, por desgracia es lo más probable. ¿Qué piensas de la situación de Hyunjin de Strike Kids? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Y por otro lado, Jin Sol de April ha publicado una declaración en relación con las oposiciones de intimidación sobre el antiguo integrante del grupo, Lee Hyun-wo. Antiguamente se informó que el grupo presuntamente había intimidado al ex miembro Lee Hyun-wo. Después de un largo silencio, ella hizo la siguiente declaración. Hola, soy Lee Jin Sol de April. En primer lugar, pido disculpas por haber preocupado a mucha gente por la controversia. La razón por la que he guardado silencio entre las especulaciones y críticas hasta ahora se debe a las gestiones legales que venimos tomando, así como a que no pudimos dar a conocer nuestras declaraciones y solo pudimos esperar después de largas discusiones con la empresa. Incluso en este momento, mientras escribo esto, no sé qué decir. Como no importa lo que diga, la gente no me creerá, así que no he tenido más remedio que guardar silencio. Pensando en el tiempo que pasamos con la ex miembro, entré a la compañía en febrero de 2015, cuando se confirmó para debutar. Sin tiempo para acostumbrarme, tuve que seguir las reglas y rutinas del equipo de debut y estaba extremadamente ocupada y practicando. A medida que los miembros fueron confirmados, simplemente practicamos y fuimos de un lado para otro, entre los dormitorios y la sala de práctica, ya que no se permitían ni excursiones ni días libres. En ese momento, la mayoría de los miembros y yo vivíamos como un grupo y comenzamos la vida en el dormitorio durante un par de meses, sin conocernos en absoluto. En el proceso de que el grupo se conoció, apenas me encontré con la ex miembro Li Jingwo. Apenas llegaba a la sala de prácticas y no había menú al dormitorio. La mayoría de las veces solo no vivíamos durante los horarios. Por eso no tuve la oportunidad de tener muchas conversaciones personales con la ex miembro. A pesar de eso, definitivamente hubo momentos en los que ambos intentamos conocernos y cuidarnos. Aunque solo fue una pequeña parte del tiempo, como atesorado el recuerdo de entonces, me interese tener que escribir esto. En el tiempo que pasé con ella, incluso ahora, nunca he tenido emociones maliciosas hacia ella ni he actuado con malicia. Gracias a los fans que han esperado y confiado en mí, a pesar de estar cansados por el largo silencio. Desde el canal esperamos que se resuelva esta polémica. Por desgracia, desde hace un tiempo, los escándalos están sucediendo en la industria del K-Pop, afectando el desempeño de los artistas y creando guerras entre los fans. Sinceramente no queremos esto para nuestros idols, sino disfrutar de su música y que puedan cumplir sus sueños junto a nosotros. ¿Qué piensas de la creación de Jin Sol? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta la próxima, K-Pop es hidromaníaco. Deja tu comentario y comparte en redes sociales, para que más personas puedan disfrutar del vídeo de K-Pop y dramas coreanos en español.